El propósito de reforzar la seguridad en los panteones de la ciudad con motivo de las festividades por el Día de Muertos 2018, se desplegará un operativo especial como parte de las estrategias de vigilancia y seguridad que se implementan para garantizar la tranquilidad de los asistentes a las festividades. El operativo se implementará del 31 de octubre al 2 de noviembre para brindar vigilancia en los panteones Los Álamos, Olivos, Jardines de Paz y el Ejidal de Alfredo B. Bonfil, así como agilizar la movilidad en las calles aledañas a estos recintos. Por ello, un total de 7 unidades policiales, 10 motopatrullas, alrededor de 40 elementos preventivos, así como 20 oficiales de tránsito, permanecerán al pendiente de la seguridad en los panteones de la ciudad con patrullaje constante.